Para comenzar con este video, mi experiencia en el juego más o menos me indicó cómo hacer la ruta más rápida para conseguir todos los logros Partiendo desde que hay logros que son obligatorios porque se trata de vencer a jefes Hasta cosas muy específicas como crear un mundo con una seed secreta Tengo una lista de qué logros conseguir en qué momento para que sea obviamente lo más rápido posible Este último logro del que hablé es con el mismo que inicié Ya que ni siquiera se necesita estar en el juego para poder sacarlo Solo colocas un código al momento de crear tu mundo ¿Me das el logro? ¡Genial! Así conseguimos nuestro primer logro Pero este no es el mundo que vamos a usar, así que vamos a crear otro mundo Lo primero que vamos a hacer es talar un árbol para así tener nuestro primer logrito O bueno, nuestro segundo logro que es talar un árbol Después de todo esto nos hacemos una mesa de creación Tercer logro Después de todo eso y nos vamos al cuarto logro con un martillo wey Así de fácil Inicié este reto muy optimista ya que estaba confiado de que no podía tardar tanto con mi superruta de logros Después de estos cuatro logros quería seguir cumpliendo con algunos bastante fáciles Y sí, si se lo están preguntando, este logro es sobrevivir a una caída con muy poca vida El chiste era usar los recursos que podía encontrar al inicio de la partida Como la madera, que es lo primero que conseguimos ¡Nice! Por un pelo Ahí está Genial, me quedé con tres de vida y eso es de logro El sexto y el séptimo logro Igual fue con una armadura de madera La cual es la primera armadura disponible en el juego Y también pueden tener otro logro si nada más pasas esto aquí La estrategia al inicio era tratar de pasar el juego lo más rápido posible Y ver que logros me quedaban por sacar al final Pero no iba a ser muy efectivo eso Precisamente por el enviado del diablo Que en un momento les voy a hablar de él Por ahora, solo vamos a lidiar con crear casas habitables para NPCs Que bueno, no deja de ser un logro también esto A ver, ahora solo falta hacer otras como 80 casas Ahora, con unas casas disponibles en mi mundo Para que puedan seguir llegando NPCs El siguiente objetivo era sacar un logro absurdo Que era tomar agua mientras te estás ahogando Entonces necesitaba un poco de arena para el cristal de las botellas Y ya el horno para crear todo esto Lo haría cuando bajase al subsuelo Pero desde este momento de la partida Me di cuenta que este mundo Iba a tener algún que otro problemilla de la generación ¿Cuarto? Oh, con eso Buena generación, terraria Al final encontré una bajada por un árbol gigante Que normalmente es un buen indicio a una cueva Además de poder lutear los cofres Consigui un poco de madera para conseguir nuestro objetivo del horno Y una vez colocado Ya podía convertir mi arena en cristal Precisamente para las botellas Ahora, solo quedaba encontrar un poco de agua Uh, aquí puedo sacar el logro del rail Aquí puedo sacar el logro del rail Nice, 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 nice No, que... Bueno Ya después de mi babosada Solo llené la botella con agua Y dejé que el charquito Pues, hiciera lo suyo Nice, padre Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¡Uy! ¡Ay, pero sal! Ustedes me ven muy tranquilo Pero aproveché el slime rojo Que andaba ahí de chismoso Le bajé un poco de vida con la espada Y lo rematé como microbusero de la ruta 1 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de su madre! Ya con eso Estaba en una muy buena racha Creí haber visto unas cuantas gemas Para hacer el gancho Y así continuar con mi racha de logros Pero mi suerte ya había ido muy lejos ¡Uh! Bueno Fue unas por otras, pero sí se pudo Bueno Aunque no dejaba de ser un logro Morir por una trampa Entonces Aún se podría considerar Que esto era una buena suerte Dejé pasar un rato Me lo que acomodaba mi inventario De todo lo que había conseguido en la cueva Y en lo que terminaba Mi primer noche en el juego ¡Uh! ¡Otro logro! ¡Ya se acabó la noche! Yo creo que sí voy a hacer el yunque de una Porque creo que, pues No puedo esperar al mercader Empecé a explorar Quería encontrar la entrada a una cueva Generada naturalmente Pero como tenía pinta este mundo Estaba hecho un desastre Y terminé en la tundra Estos raíles siempre llegan a una casa, güey Siempre O no O acabo de... Lo que quería encontrar particularmente Era un cofre de oro Fuera de trampa o no Cualquiera de los dos Me daban el logro Hasta que llegué a esta parte De una cueva En donde pintaba que Era trampa esa madre Pero Me la terminé jugando Así sí, salió No había trampa Genial Tenemos botas Y más cosillas Además otras pociones de minería Esto nos viene bien Nice, 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 nice El corazón, el corazón, el corazón Justo por lo que ando buscando Ya para empezar a salir de la... Del subsuelo Un corazóncito Nada tímido, padre Ya con ese corazón Se nos puede invocar Desde la luna de sangre La lluvia de slimes Y la enfermera Eventos que son totalmente al azar Y necesitamos que pasen Lo más rápido posible Entonces Lo mejor que podía hacer Era regresar Y alistarme con granadas Para esperar Lo que se viniera Los logros que me gustaría sacar Antes de empezar a matar jefes Todavía no los consigo Pero Esta poción de gravedad Me va a facilitar Hacer esto Y llegar Hasta la parte Va a salta del mundo Y así Está el logro De órbita Al igual Que las uso Para buscar una isla flotante Que sea lo que sea Que me toque Va a estar OP En este momento del juego Esta vez me tocó el ERRT Que es perfecto Para olvidarme del daño Por caída Esto Pues si es super OP Para mi en la exploración Ya que No se me ve limitada Uuuu Nah Esto que es lo que faltaba De Ah no es zafiro Ah pero Si Si zafiro era lo que me faltaba Ya para Tener el gancho Entonces precisamente El siguiente logro Que sigue Es el gancho Así que Ya con esto Podría hacerlo En la casa Pero Antes de irme al subsuelo De nuevo Encontré algo de mineral Endemoniado Nos viene perfecto Para acumular un poco Para cuando enfrentemos Al ojo de Cthulhu Por si No sabían Este se puede explotar Con bombas Y una vez Volviendo a nuestra base Solo hacía falta Juntar los 15 zafiro Para el gancho Un canchito Nos lo equipamos No se No se No se No se No se No se Falta Ahora las estrellas Que nos Soltan 3 más A falta de lunas De sangre Comencé a bajar Con dinamitas Al infierno Para así tener Una especie De Gelevator Y ahorrarme El tener que Minar a mano Se los recomiendo Para que no estén 30 horas picando Solo para llegar Al infierno Y ya después De todo esto Pues Terminó Anoheciendo Y solo podía hacer Lo que me faltaba De las estrellas caídas Para terminar sacando El logro del maná Aproveché esa noche Para investigar Por mi mundo Y terminar Encontrando una adita Que esto Obviamente Nos daba Otro logro Si 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 La pinche Adita Mira hasta Se coordinó Con el sonidito Muchas gracias Muchas gracias Por la zoom Al final Solo regresé A seguir haciendo Mi elevator Con dinamitas Y seguí Excavando A lo random Hasta que Me pude topar Con un nido De arañas En este punto Del juego Considero Que ya era hora De empezar A matar jefes Lo que Tenía que pasar De eventos Pues no me sucede Y solo me estaba Atrasando Esperar eventos En específico Entonces Me fui a craftear Un invocador Del rey El slime Que por cierto También Tener un invocador Da un logro Y ya que Estábamos Al lado de un orbe Pues también Nos llevamos Ese logro De explotarlo Entonces Ya con mi invocador Y antes De empezar A invocar jefes Al momento De regresar A mi base Me puse A ver Mi lista De logros Y me di cuenta Que había Otro Muy fácil De conseguir Que era Entrar en un cementerio Entonces Procedí a morir Como siete veces Hasta conseguirlo Ahí está El logro Más fácil Del terraria Solamente Te tienes Que estar Matando Al final Me di cuenta Que podía Seguir sacando Muchos más Logros Random Entonces Una disculpa Creo que me valió Dos huevos Empezar a matar Jefes Y quería Rushar Un poquito Más de logros Más que nada Hacia esto Para vencer A todos los jefes De un jalón Y no estarme Deteniendo Por logros Random Que en su momento No los había hecho Por pura flojera Por ejemplo La máxima felicidad En los NPCs Que tarado Tenía en pausa La grabación Pero Logro Propietario Manda más Consigue La felicidad máxima En un NPC Mamita Lo que tuve que investigar Y el otro logro Que ya podía sacar Era llegar al infierno Con bombas Pero En lo que estaba haciendo esto El evento de duendes Se me invocó Y era una oportunidad Que no iba a desaprovechar Bueno A ver Ahorita nos arreglamos Ahorita nos arreglamos Ordenar inventario Guardar en cofres cercanos Y Ahorita nos arreglamos Primero hay que matar A estos güeyes Pero con granadas Hace fácil La verdad es que No estuvo tan complicado Creo que nada más Me morí una vez Y Y pues ya güey Ya después de todo esto Pues nos regresamos A nuestro hoyito A terminar El logro El cual habíamos empezado Por ese gelevator Nada más necesito tocar esto Nada más necesito tocar el bioma Vamos 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 Ahora sí Después de todo esto Empezamos A enfocarnos En los jefes Esta vez Opté Por ignorar Totalmente Al rey slime Ya que Preferí Intentar al ojo de Cthulhu El ojo de Cthulhu Es el jefe Más fácil De terraria O por lo menos Dentro de los jefes Obligatorios Siendo sinceros Sentía que me iba a causar Más molestia al rey slime Por las cosas Que tenía equipadas Entonces Pues preferir A la segura El patrón con este jefe En esta dificultad Es Lo que sigue de sencillo Dos o tres ataques Siempre es lo mismo Te lo vas a terminar aprendiendo Entonces Con unos cuantos Flechazos Y unas mentadas De madre Terminé por vencerlo Y ¡Pum! ¡Pum! ¡Padre! ¡Uh! Ya con esto Terminó la noche Y seguí con algunos Otros logros rando Esta vez Estaba buscando El lago de Pulgor Y Como sabemos Este se encuentra Debajo de la playa Donde No está la mazmorra O sea Está del lado De la jungla Así que ¡In the zoom! Dije ¡Vámonos para allá! ¡Oh yeah! Diamantes Bueno En sí El logro No se trata Solo de encontrar El fulgor Sino de transformar Algo ahí Así que Pues llevaba Algunas estatuas De ángel Y eso fue lo que Pues procedía a aventar ¡Jujú! ¡Aros! O bueno No puedo Me dejas Bueno Ya me fui ¡Ah! Y también Encontramos Al mismísimo Hijo del diablo En el proceso ¡Ay! Me costaste Un huevo y medio Pero ya ¡Oye! ¡Vengase pa' acá Negros! Y en la espera De que el pescador Pues ya se viniera A nuestra base Invocamos A nuestro segundo jefecito El rey slime ¡Invocamos! El rey slime Es considerado El jefe Más fácil Del juego Aunque para alguien nuevo Pues siento que no es así Así que Para ustedes nuevos O gente que no juega Y terraria Les voy a dar un consejo Para vencer a este jefe Algo que nunca he visto En una guía Y esto Obviamente lo sé A base de mi experiencia Por ser tan viejo En este juego Si tu plataforma de pelea Es tan alta Como la que yo tengo ahora Haz este bailecito Que era el rey slime Como que Te vas a bajar De la plataforma Pero con el gancho Te agarras Y te vuelves a subir Confundes la inteligencia Del rey slime Creyendo que te vas a bajar De la plataforma Cuando no es así Y con esto Aparte de vencer Al rey slime Desde arriba Evitas que se te generen Treinta mil enemigos cerca Pero En esta pelea Como sabía que necesitaba El logro de gastar Uno de oro Con la enfermera Intenté sacar este logro En la pelea Ya que Lo iba a poder rushear No pude conseguirlo El rey slime No duró lo que yo esperaba Así que No sé a cuánto Me quedé el logro Pero Se terminó muriendo El rey slime Y si ya te mueres ¡Gracias! ¡Woohoo! Y bueno Terminaron siendo Unas por otras Fui por el mini tiburón Y nos libramos De otro logro Pero Primero Acariciamos Al slime Que nos acaba de salir ¡Woohoo! 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 Sacamos logro Volvemos a vender Me llevo mi taburete Y nice Es como si no hubiera gastado Nada Solamente saqué el logro Pero yo no quiero el mini tiburón ¿O sí? Por ahora vamos a darle Un poquito de prisa A las misiones del pescador ¡Qué madre santa! Son doscientas Entonces entre antes lo haga Va a ser mucho mejor ¡Woohoo! ¿Así de rápido se consiguió? No me lo creo Misión ¡Woohoo! El primer pescador Solo faltan 199 Ya después de esto Seguimos con nuestro Tercer jefecito El devorador de mundos Explotamos nuestro Último orbecito Y ¡Órale! Se nos invocó El wey este El devorador Más que difícil Solo Es tardado Le das dos apes Y cuatro bombazos Y debería de estar Más que torcido No les dejo Toda la grabación De la pelea No sé por qué Pero está más corrupto Que el estado de México ¡No! Que se murió Allá abajo ¡Ay! Que la chica Después de esta pelea Al final dejé que cayera el meteorito E ir por él Así que recuerden Que yo tengo una cabeza De obsidiana equipada Y por eso No me quemo las patas Y bueno Así es la manera Más sencilla De pasar esta onda Y con este mineral Pues ya se la saben Que vamos a hacer Arma Y armadura de meteorito Sinceramente No sé por qué Esto no viene acompañado De un logro Pero Se hace igual Y en un momento random De la exploración De mi mundo Me encontré Al fin Con un cofre trampa Y tenía que morir Por este Ya me había dado miedo En encontrar uno Ya en este punto Del juego Solo estaba Minando Para poder conseguir Todos los corazones Y objetos Que pudiera Y al final Y al final Así fue En lo que hacía Las misiones Del pescador Seguí con los logros Random De conseguir Uno de estos Fue el logro De la enfermera Que conseguí Usando la misma Tactica Del rey slime Ahora si te puedes morir Ustedes a lo mejor Pensarán Que estoy bien leno Que porque no usé Otros métodos Para conseguir esto Porque estaba haciendo Un dos por uno En logros Quería conseguir también La montura Del rey slime Montura 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 Se la soltó Y esto puesto Y me pongo esto Se pudo raza Se pudo Aquí empecé A plantearme A rushearme A los tres siguientes Jefes que tenía Y al estar Acomodando los cofres Me salió Una muy buena noticia Mira que buena onda Una fiesta Y ni lo había planeado Bueno Continué con mis cosas Y ahora si Tocaba ir Contra la reina abeja Sorpresa para todos Que ya estuviera Empezada la pelea Cuando don baboso Apenas le dio a grabar Estaba construyendo Un estadio de pelea Contra ella Y se me invocó Por accidente Suerte que ya tenía Un espacio decente Para enfrentarla Y bueno En esta dificultad Si ya tienes La armadura de meteorito Pues no es tan difícil A la madre No manches Que improvisado Al volver a mi base Encontré Uno de los logros Que muchos Ni siquiera saben Que existe Aguanta 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 Con cuidado Ok Pudimos hacernos El deleite dorado Colocamos aquí Nos hacemos Un deleite dorado Creo que así Solamente sale El logro Sobre con hacerlo Siendo sinceros Hasta antes De grabar esto Ni yo sabía Que existía Este logro Pero bueno Es bastante sencillo Si no has hecho Ninguna comida Con un animal dorado Terminé volviendo Enfrentar a la reina abeja Porque quería su pistola Además de poder Craftearme la armadura Que ya tenía Una hecha en casa Solo usando Estas dos cosas Desbloquearemos Otro logro Y también pues Me había terminado Dando un yo-yo Al igual la cometa Porque ese día Era un día con viento Y así con los ojos cerrados Ni me di cuenta Que saqué Tres logros de seguidos Continué con mi rucheo De los jefes Yendo por el calacas Contra este Ya tenía hecho Mi estadio de pelea Y Hablamos con el viejito Krikos Skeletron Es el jefe Más fácil para mi En Preharmon Pero obviamente Tomando en cuenta El equipo que tenemos En ese momento Skeletron Se hace rapidísimo Y bueno Lo terminamos rematando Un bombazo Bajamos ya la mazmorra Y de inmediato Me puse a buscar Alguna llave Solo para sacar El ogro Y vámonos Porque no necesitaba Nada más de acá Así que encontré El cofre Además de Algunas cuantas cosas más Abrimos cofre Ya al final De todo esto Solo pude escuchar Mi voz de cansancio De ese día Ya me queda muy poco Para terminar El hard mode Pero de todas maneras Yo creo que voy a dejar Por lo menos Hasta aquí Este día Y ya mañana Yo continúo Con este pedo Porque Son las cuatro y media De la mañana Y no puedo terminar Apenas vengo entrando Del día siguiente Y solo me faltaban Tres pasos Para desbloquear El ogro Con el inicio De este nuevo día Tuve un poco De mejor suerte Llegó el mercader Ambulante Para venderme Cositas para el móvil Que está perfecto Pero en este nuevo día En lo que calentaba Pues no tenía muchas ganas De seguir con los logros Random Y me puse A hacer casas Para los NPCs Y usar los pilots Y seguir consiguiendo Misiones del pescador Entre más Mejor Y no sufría tanto Hacer esto Hasta me sirvió Para tener el pulgor Un poco más rápido Al momento de estar Haciendo estas casas En un momento de tormenta Encontré Unos gnomos En un árbol Entonces Como no tenía Nada mejor que hacer Me esperé A que se hiciera Y al final De toda esa noche Procedí a sacarlos Al exterior Ya weyes Pero Pero brinquen Ay como son Estos Solo te necesita Te transformas Ay jesús Ya con esto Era del último Que podía ser Y continué Con mi último jefe Antes de la muralla Que es El Deer Club Vuelas Pegas Esquivas Aproveché Aproveché muy bien El hoyo Del meteorito Y ahí me agarré Con el wey Hasta que ya Al final Pues me lo terminé Tronando A su madre Ahí empecé De nuevo Con los logros Random Tratando de encontrar A Tim Cerca Pues del infierno Pero en el proceso Pero en el proceso Tuve un chance De encontrar Un muñeco Burú Pues así Ya aseguraba Al menos Mi invocador A la muralla Ya regresé A la parte De cavernas De mi mundo Y no encontraba Ni un perro Que me ladrara Pero cuando menos Me lo esperaba Que ya me iba a regresar Apareció Así es Tan emocionado Estaba Que hasta Se me había olvidado Prender el micrófono Recuerdo haberle mentado Su madre Así que Está bien que no lo haya aprendido Mejor Monetización Regresé a casa Solo Para hacer unas potas De obsidiana Ya que Ahora si voy a empezar A plantearme A hacer la armadura Fundida Para ahora si Ir por la muralla Entonces me termino Tomando la poción Y que me voy A la lava Pero obviamente Primero lo primero El logro de llegar Lo más abajo Possible Oh yeah Lo más fondo Ahora solo falta hacer El pico Ah mira justo Minando esta mamada Me salió lo de Bulldozer De eliminar 10.000 ladrillos Primero me salió El bulldozer Antes de que salga Una luna de sangre Eso padre Ya una vez Con los lingotes Y lo necesario Para craftear Todo el mineral Ya estaba En mi recta final Del precarmo Ahí está Pico Pero antes de continuar Pues quería hacer Al menos Unas 30 misiones Del pescador Antes de pasar De dificultad Ya Yo ya estaba resignado Con los eventos Que no me iban a aparecer Ni los enemigos raros Hasta Que pasó un milagro Al fin Wey Al fin Una luna de sangre No puedo creerlo Pues ya Al fin Solo el chiste Era sobrevivir La noche Cosa que si Ya iba con la armadura Fundida Como que iba a estar Difícil morir Solo un poquito De paciencia Iba a hacer Iba a hacer Que desbloqueara Ese logro Y obviamente También tenía Que matar Al novio El novio Al fin El pinche Novio Lentes negras Todo wey Era otro logro De este evento Y al final Por fin Obtuve Este bendito logro Por fin Ya pude pasarlo Estoy bien Ya conseguí el logro Puedo borrarlo De mi lista De necesidades Y ahora si Puedo ir Ya un poquito Más tranquilo Al hardball Aunque no tenga La lluvia de slimes En algún momento Debe de pasar Esa lluvia Yo creo Además de que Obtuve un logro Bien random De pesca Y ni siquiera Estaba grabando Ay no recordaba Que se podía pescar Aún sin la Oh Sin la caña Lo había olvidado Wey A su madre Entonces no necesito La caña dorada Oh Y aparte Me dieron piedra De Markman No 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 Te he Quido Ya Con eso me puse Super feliz No tenía que hacer Las 30 misiones Del pescador Y podía hacer Las Terras Park Antes del hardball Y podía pasar Cómodo Esta dificultad Así que Regrese a casa Y saque De los cofres Todo lo que ya había Conseguido Para las botas Y juntarlo todo Que ustedes Muy bien saben Que esto Se consigue La mayoría pescando Oh Yeah Terrachispa Puedo borrarla Ya de mi lista Así que en este momento Solo quedaban dos logros En mi lista Que debería de sacar Al menos En este primer video Y uno de esos Como bien saben Es venciendo A la muralla De carne Ni siquiera Voy a la mitad Yo creo De estos logros La muralla No es ni un reto En esta dificultad Te la puedes Apear A full abejas Una por allá Y la terminé Obviamente Venciendo Doble logro Y así Pasados Al hardball Así sacando El último logro De esta primer parte Del video El Pasar al hardball Esta vez Para iniciar Con los logros Empecé Por lo básico Que debemos De hacer Todos en nuestro mundo Al inicio Del hardball Que es usar El martillo De la muralla Y explotar Unos cuantos altares De la maldición Que esto Nos da Un logro Logrito Y luego Luego aquí Salió Paladio Bueno Algo es algo En este mundo Tuve suerte Y conseguí Pues Buenos ores Paladio Oricalco Y titanio Así que Después de matar A las sombras Estas Que me estaban Respirando En la nuca Vamos Por nuestro Siguiente Logrito Que esto Ya es de Progresión Picamos Paladio Nuestro Primer ore Del hardball Seguimos Con lo más Normal del Jueguito Picamos Con el pico De paladio Para conseguir Oricalco Después El yunque De oricalco Y su pico Para buscar Titanio Progresión Casi Del libro Pero En lo que estaba Buscando El conche Su madre Del titario Se me invocó Una invasión Pirata Y ese día Andaba sin ganas De hacer nada Pero bueno Subí a partirle Su madre A esos piratas Aunque Ellos me la partieron A mi Lo seguí intentando Y al final Esto Me daba Otro logrito Mucha Mucha mamada De gente Después de ya estar Full titanio Y que no necesitara Picar por ahora Recordé que iba a necesitar Tener un bioma Del carmesí Por el cerebro De Cthulhu Y uno de la superficie Del hollow Que no tenía Uno muy bueno Entonces Haciendo esta babosada Que pues realmente Si era eso Terminé consiguiendo Lo que necesitaba Para mis primeras alas Un logro que también Va más a la cuenta Ahora solo falta Terminar Mi super hollow Yo sé que me estoy haciendo Un favor a mi mismo Al hacerlo En esa noche Pues tuve la suerte De que se me invocara Una luna de sangre Lo cual Me convenía muchísimo Para mi siguiente objetivo El Nautilus El Nautilus Es un jefe Y un mini jefe Que no debería De costar tanto trabajo Mientras tengas Un estadio de pelea Y adivinen Quien no tenía nada Entonces También Adivinen Quien desperdició Su oportunidad De vencer A este jefecito Andaba bien Emperrado Y no estaba buscando Cómo cambiarlo Si no Quien me la pague Fui por un invocador De la reina slime Y órale Le escupimos poquito Le masajeamos La oreja Y chin Que explota Que fácil Y vamos a poder empezar Ya contra los jefes mecánicos Pero nunca vienen mal Unas misiones del pescador Omitiremos que en este tiempo Hice varias misiones del pescador Y vamos Contra nuestro primer jefecito mecánico Los gemelos No son tan difíciles Es lo mismo que el ojo de Cthulhu Pero Con esteroides De todas maneras Estos Me los sé Más de memoria Ahora Con unas cuantas Almitas de visión Me di cuenta Que hay un logro Muy particular Y sencillo de sacar Solo Era crear un arma Con estas almas Para lo cual Solo me faltaba Una almita de luz Y juntamos todo En un yunquecito Y ¡Pam! Al fin No sirve de nada Pero Ahí está La varita Aún así Esa misma noche No hay tiempo que perder Tenía un invocador de esqueletron Que me estaba estorbando En mi inventario Y pues Procedí a vencer ¿Por qué esqueletron? Pues al chile Porque me lo había soltado Algún enemigo Pasando el hardball Y no tenía ganas De farmear almas Ni nada Para los jefes Entonces Aproveché ese recurso De todas maneras Esqueletron Cae muy fácil Último Eso Güey Uy Hasta mejor En tu cabeza Está bien fea Pero Me la dejó Ya pasando unas cuantas Horitas de eso Y aunque ustedes No lo hayan visto Por completo También llegaba A la misión Número 25 Del pescador Compadre Compadre Uhhh 25 misiones Del pescador Ahora solo me falta Unas 200 Digo Unas 175 Obviamente Para celebrar Llegando la noche De ese día Iba a enfrentarme Con el último Jefe mecánico Que era Nuestro gusanito favorito Una recomendación Muy grande Si dejan al destructor Hasta el último De los jefes mecánicos Usen el lanzallamas Te bebes al destructor De dos fracasos Y bueno En el último madrazo Completamos Este logro A los tres Ya Y esto Se puede combinar Muy fácilmente Nos vamos A nuestro yunque Y apretamos En el pico hacha Taladro Y completando Mi primer día De grabación Con armadura sagrada Y listo Para ir por Clorofita Así que Ahora si Nos vemos Hasta mañana Bien Ya estoy En un nuevo día Pues a ver El objetivo De hoy Es llegar Hasta Moonlord Plantera No sé Empecé Con las misiones Del pescador Conforme pasaba El tiempo Solo veía Que me iban A costar Demasiado Pero Pues intentando Hacer un lugar De pesca En la jugla Piqué Un poco De clorofita Ah mira Había olvidado Que también Te daba Logro La clorofita Al final Termina siendo El estanque de miel Para completar La misión Lo bueno De estar A esta altura Del hard mode Ya nos podemos Dar el lujo De usar Potas de espiólogo Para encontrar Clorofita Mucho más rápido Además De las frutas De vida Mira Estoy haciendo Más logros Que no quiero Porque estoy Minando Clorofita Ya con toda La clorofita Albacenada Buscamos Los caparazones De tortuga Mi siguiente Objetivo Era hacernos La armadura De tortuga Era para perder El tiempo Mientras también Hacía misiones Del pescador La dorada Ya me dio La caña dorada Y en uno De esos momentos De farmeo Encontré Uno de los enemigos Más raros Del juego El cochino Doctor huesos Por fin Lo encontré Nice Ni siquiera Me había dado cuenta Hasta que yo Lo estaba matando Que aquí estaba Conchizumadre este No pasaron Ni dos minutos Y las desgracias No paraban Un eclipse Se me invocó No estaba Igual me daba El logro Esta madre Pero por desgracia No iba a poder Conseguir La espada De héroe rota Un logro Un logro menos De azar Por cual Preocuparme Lo cual es gracioso Porque justo Un poco tiempo Después Empezó Por fin La lluvia De slimes Acabo de matar Ni me di cuenta Ya solo me falta Un tipo de slime Que matar No se cual es Solo puedo decir Momento Terraria Obtuve primero El logro del eclipse Que el de la lluvia De slimes Pero Al final Debía de pasar Con esto No me dame Sacar esto Situación pegajosa Después de eso Ya tenía mucha inspiración Y no podía dejar Pasar Ni un rato más Y quería conseguir El logro del cerebro Ahora Así que Seguí con mi plan De hacer mi propio Bioma del carmesín Aunque Quedó bastante feo Al final Pues Iba a funcionar Pero no sin antes Adivinen Quien tuvo su venganza Solo que ahora Si un poco más fuerte De lo que esperaba El drautilo Ya Por fin El drautilo Ahora si Ya quemen La luna de sangre Ya no quiero verla De nuevo Ya después de esto Mi cabeza Está un poco más En paz Así que Seguimos con nuestra Proclamación habitual Para partirle Su madre al cerebro Que ya Nos lo estaba exigiendo Desde el prehard mode Así que Nos vamos a hacer Su invocador Y regresamos Al carmesín Para escupirle Al cerebro Y conseguir Ese logro Jeje God Jeje A la madre Ahora si me podía Enfocar bien Para ir contra Plantera O las misiones Del pescador Pero hubo un detalle Que olvidaba Que podía conseguir Que eran todos Los NPC slides Y dada la casualidad Solo me faltaba Uno por conseguir Aunque tuve que sacrificar Mi espada corta De cobre Para el logro Ahora El objetivo Era plantera Pero antes De ir contra ella Quería hacer el bioma De hongos Para que así Llegara directamente El NPC De la trufa Y sacar el logro Lo más rápido posible Y bueno Terminé descubriendo Algo que ni yo sabía Que se podía hacer La casa de la superficie Para la trufa Antes de vencer A plantera En serio Con tan poquito Se lo Yo What Oye No se supone A la trufa Solo podía llegar Hasta después De plantera ¿Por qué Llegó la trufa? En este caso De que quieras Este NPC Lo más rápido posible Para apenas Venza esa plantera Puedas tener El martillito Ahora solo estamos Viendo mis últimos Momentos En conseguir Las frutas de vida Toda la vida Ya me tomé Todas las frutas De vida Ahora sí Voy a ir Contra plantel Solo quiero conseguir Primero el logro De los Las 50 de pesca Que llevo 43 Ya solo me faltan 7 Se podría decir Que esta Es la visión Número 50 Ya para poder Avanzar Con el juego O por lo menos Con plantera Y que yo proceda A dormir Lagos celestiales Está genial Número 50 Ya puedo seguir Con plantera Ya después de tener La misión Número 50 Del pescador Ya tocaba Ir por plantera A vencerla Y ese día Iba a poder Descansar Como un perro Bebé Entonces le damos Con el raid A esta plantita Y Órale Final del jefe Abusto 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 Que abusto Fue este señor Ok Toca Entrar ya A la Mazmorrita Según yo Antes de irme Solo tenía que hacer Algo primero Que era Abrir la mazmorra Bueno Por algo Se empieza Pero Una cosa Lleva a la otra Y que me pongo A pegarme Con el golem Total Si ya vencí Esta plantera También puedo Con el golem Facilito Nos vemos Mañanita En La última parte O bueno Para mí Oh Ah me llegó La princesa Bueno Con este último logro Ahora sí Bueno Por lo menos Hoy Yo ya termino De grabar Así que Ustedes sigan viendo El siguiente día De mi grabación Que ya vamos Para el tercer día Bueno Un nuevo día Pero de grabación Este día Quería empezar Enfocándome En la espada Terra Pero Como siempre No me iban a salir Las cosas Como yo espero No me han dado Bien FK Y de repente Cuando me doy cuenta Unos aliens Están acá Normalmente Dejaba a mi personaje FK Porque quería Conseguir la llave De la bendición Pero Mi sorpresa Fue Que tenía un evento En la cabeza Cuando regresé Al menos Me convino Conseguí la montura Del alien Y también Un logro menos A la lista Uy Me dio La influx Güey Creo que Si se usa Para la zenith ¿No? En ese momento Me puse a revisar La lista De los logros Que me faltaban Y vi uno Bastante fácil De conseguir Y creo muchos Ni siquiera Lo topan Y es comprarle Un dron Al cyborg Irlo Estrellar Al cielo ¿Qué logró Tan más fácil Güey Y nadie Seguramente Nadie Sabía que podía Pasar eso Ay Dios Se me olvidó Darle a grabar Y quedando Aquí Pero bueno Uy Me dieron Un citro negro En ese tiempo También conseguí La llave Del desierto Y quería ir A la mazmorra A abrir Este cofrecito Pero conseguí Un logro Que ni siquiera Tenía previsto Solo quedaba Abrir El cofre especial Abrimos llave Gran botín Nice Un invocador Más chido Que el que tenemos Ahorita el que tenemos Pues ya es Pa pura madre Entonces ya retomé El objetivo principal Que era Hacer la espada Terra Yendo desde cero Hasta venciendo Otro mecánico Y yendo por la espada De héroe rota Invocando Otro eclipse No es Fuera del otro mundo Vencemos a esta Mugrosa polilla Hasta que la suelte Aunque la hengada Cosa esta No me la dejaba Pero tuve suerte Que justo en la última polilla Lo soltó Y ustedes Aquí lo vieron En un par de segundos Pero yo Por fin Pude craftearla Una buena parte del día Lo desperdicié Intentando conseguir La llave De la bendición Y ya estaba Hasta el culo Wey Y mejor me puse A matar jefecitos Ya los que me faltaban Para terminar el juego Empezando Por el duque Viendo en perspectiva El duque Ni estaba difícil En norma Si tercera fase No da miedo Continuito Goh Seguimos con la emperatriz Entonces Ya de aquí No paro Con la terra Y la de escarabajo Si se llega Moonlord Ay Dios Por un segundo Creí que se me mató Entonces El sectario lunático También cae Facilito Padrino Venzo el primer pilar Venzo el segundo pilar Venzo el tercer pilar Y nuestro último pilar Para ya traer A este cochilo Moonlord Ahora Viene Moonlord Y bueno Aquí empieza El principio del fin De nuestra travesía Ahí se me hizo Un poco de antes Moonlord Si tienes la montura Del ovni Y cualquier arma Del evento lunar Puedes moverte Hacia un lado del mundo Y disparar Vas a terminar Por vencerlo muy fácil Oh El Moonlord Bueno Esto era la parte fácil En teoría En teoría Mucha teoría Esta era la parte fácil Después de todo esto Que me regreso Al farmeo habitual Y me terminé Encontrando Con un logro Que debía conseguir Desde el prehard Moon Oh ¿En qué momento? ¡El detector de metal! Una cosa menos Por la cual Preocuparme Para el celular Pero aún así Me faltan Algunas cosas Por conseguir Así que me puse A farmear Los objetos Que me faltaban Para el escudo Y el celular Pero me enfoqué Primero en el escudo Porque era Lo más fácil De conseguir Precisamente Por el fulgor Al final Pues Obvio Lo logré No estamos Preparados Para lo que vamos A ver Pero Pero El escudo De cruzanzata Que viajesote Me acabo de aventar Pasó el rato Y dejé Un tiempo más A mi personaje A farmear Enemigos De la bendición Para poder Conseguir su llave Y después De ¿Quién sabe Dios Cuántas horas? Por fin Lo soltaron Justo cuando Abro el video De cómo abrir Los copes Y la llave Me aparece La llave sagrada Ya el siguiente paso Era sencillo Encontrar el cofre Y sacar su arma Para poder terminar Con el logro De ir montado En un unicornio Con esta arma Entonces Tenía que hacerlo De una manera Totalmente épica El logro más maricón De En el mundo Ahora Pues Uno me iba a enfocar En logros sueltos Que no me daban Tanto tiempo Por ejemplo El del dios antorcha Que ya no me hacía Mucho daño A esta altura Del juego Y pues Lo conseguí Hasta quedándome Quieto Ah Lo tengo que beber ¿No? Para el logro Ah Ya decía yo Oye Me había espantado Luego Era conseguir El de las invocaciones Farmeen lo justo Del polvo estelar Para la armadura Más Un accesorio Y la pota De invocación Se consigue Muy fácil También ese logro Esta Nueve súbditos Invocados Y God wey Ya de ahí Me puse a farmear A moon lord Porque necesitábamos Tres cosas de moon lord Que era El yo yo Y las dos espadas Para la zenith Pero por desgracia Se me acabaron Los invocadores Y prefería hacer Otras cosas Como El evento De la luna gélida En uno de esos Intentos De moon lord Si me soltó La star fury Entonces Este evento No me dio Tantos problemas Pero Creo que no Quedé tan holgado Como Me hubiera gustado Aquí me quedé un rato FK Y olvidaba Que al pasar La luna gélida El juego Hace que el siguiente Día Sea como Si fuera navidad Entonces Conseguí unos Cuantos regalos Los cuales En uno de ellos Me dio el Impocador Del evento De navidad Esto pues Estaba muy roto Porque igual Es un logro Que ni recordaba Que tenía que hacer Pero era algo De lo que ya No necesitaba Preocuparme Así que En vez de hacer Ese evento A mi No me encanta Tener el orden Seguí consiguiendo Los ítems Que me faltaban Para el celular Ahora si Conseguí todo Y pude Terminar de craftearlo Ay no puedo creer Lo que estoy a punto De hacer El celular Ah ya me puedo Hacer de una En la teleconcha Teleconcha We Ah su madre Del que quería Hacerme esto En el juego We De lo oscuro Perfecto Ahora con esto Podía hacer Las visiones Del pescador Un poco Más rápido Así que Lo aproveché Pero mientras En esa noche Quería hacerme Ahora si La luna calabaza Aunque al igual Que la luna gélida No era Nada difícil Con la star Fury Oh no Pero yo quiero La espada No me acuerdo Quien soltaba La espada We Pero la estoy buscando Para la zenith Se me había olvidado Que necesito Esa espada Para la zenith Ahora este El que me arma Ahí Y bueno Pues bien lo dije También necesitaba Esta espada Del jinete Para la zenith Obvio la conseguí Es muy difícil No hacerlo Y aprovechando Que estábamos Haciendo todos Los eventos Que me quedaban En la mañana Siguiente Solo quedaba Hacer Ahora si El evento De la invasión De navidad Que este Pues se hace rápido Yo creo que está Al nivel de La invasión Goblin La verdad Este es un evento Pre hard mode ¿No? Porque Me los Bebí Y para no Tener que volver A ver Un evento Pues me seguí Con el evento Del cristal eternia Ya que en ese momento Ya estaba Muy fuerte Para eso Entonces Solo Lo intenté invocar Pero estaba mal Mi arena De pelea Ahora si está bien Entonces Se invoca Me hubiera gustado Mostrarles Más de este evento Pero Básicamente Es lo que están viendo Podía estar parado Apretando un botón Y se hacía Solo este evento Pero en la oleada En la que llega Betsy Creía Que iba a estar Un poco más difícil Pero ni eso Manos Le iban a faltar A la Betsy ¿Tú? ¿Tú? ¿Crees que me ibas A poder enfrentar A mí? ¿Tú? Entonces Viendo el poder Que ya tenía No creo que Ya nada Fuera ser un reto Más que las misiones Del pescador Mejor invoqué A los tres jefes mecánicos Y Me los iba a beber Pensaba que Para este logro Iba a necesitar La zenith Pero solo soplándole A estos Pues ya se moría Mecánico Creo que me tardé Mucho para sacar Este logro Al final Ya solo me quedaban Muy Pero muy Pocos logros Entonces No tenía muchas Ganas de hacer Misiones del pescador Así que Empecé con Otro logro Que igual Estaba Infinitamente De difícil El purificar El 100% De mi mundo Para eso Si o si Tenía que hacer La montura Del taladro Así que Procedí a conseguirla Lo cual pues No era tan fácil Mucho lingote Mucho material Y bueno Al final También Con el fulgor Lo pude conseguir Pero No sabía que esto Era el inicio De mi decadencia No puedo resumir Cuanto tardé En hacer Este logro Y voy a preferir No hacerlo Ya que me pasé Más de 10 horas Solo con este logro Y se nota Pues Con mi desesperación Por favor Por favor Por favor Por favor No mames Te me faltó No Hay algo Que no Puedo creer No puedo Mira Mejor Pues Se las hago Corta No pude Limpiar Este mundo Era Imposible Si sigue diciendo 1% Ya lo dejo Para mañana Al siguiente día De grabación Lo intenté Un poco más Sin ningún resultado Así que Opté Por hacer Otro mundo Y ahí Sacar el logro Era más fácil En un mundo nuevo Solo tenía que limpiar El poco carmesí Que había Y conseguir aladreada Así que Solo invertí Como una hora En eso En vez de las 10 anteriores Que ya había tenido Bueno Al fin Ya Logro sacado Yo no voy a volver A intentar Este logro Es una estupidez No tiene ningún Delo Logro No desperdicié Mi tiempo Así que Pude sacar Dos pájaros De un tiro Ya que En este mundo Encontré La espada encantada Y solo hacía falta Juntar las dos espadas Para así Tener la zenith 50 horas 50 horas 50 horas De juego Para esto El placer Que fue este Y me lo dan Debil Para este punto Del juego Solo me faltaban Dos logros Que eran Las misiones Y el yo-yo De moon lord Solo una de esas Era medio Entretenida De sacar Ya que Solo tenía Que farmear A moon lord Hasta que Me lo soltara Lo cual Pues Agradezco Que no fue Mucho tiempo Lo logré Rápido Como Al tercer intento Me lo terminó Dando Venga Yolo Yo-yo 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 Oh sí El terrariano No No Ya nada más Me falta Un nodo 101 misiones de 200 Es el único Perro logro que me falta Después de todo este tiempo Se decía fácil, solo había hecho 101 De 200 misiones del pescador Si lo tomas a perspectiva Solo iba a la mitad De las putas misiones Así que me llevo alrededor De otras 15 horas Solo hacer este maldito logro Y bueno, una parte De esas 15 horas están en un directo Que hice, que si te interesan Hago directos casi todos los días En este canal de Youtube Entonces te agradecería que me apoyes un poco Yendo a verme o suscribiéndote Ya que este video que hice fue una cosa Insana y me costó Mi cordura mental Estamos en las últimas 3 misiones del pescador Se invocó una luna de sangre Pero en teoría debería de conseguirlas Casi de inmediato Así que yo en las 3 últimas misiones Estaba casi temblando Y al final Se logró Con el último pez Con este pescado Yéndome al océano Y haciendo esto Después de no sé cuántas horas Como 60 horas Voy de juego Por fin Puedo hacer esto Subito a su primo Termina Termina El video Después de 57 horas con 19 minutos A su madre No vuelvo a repetir algo así En mi vida No vuelvo a repetir algo así No vuelvo a repetir algo así Incondigo Mamá No vuelvo a repetir algo así Midbound Gracias por ver el video.